Hemos recibido a 5.600.000 colombianos que han venido aquí y viven entre nosotros. En los últimos 9 años han llegado más de 800.000. Solo este año, en 7 meses, han entrado, huyendo de la miseria, del desempleo, de la guerra y de la oligarquía colombiana, han entrado 121.000 colombianos. ¿Y por qué se vienen a Venezuela? Porque aquí hay trabajo, aquí hay salud pública en barrio adentro, aquí hay educación pública, aquí hay la misión alimentación, aquí hay amor, aquí hay solidaridad, aquí hay patria de verdad. Aquí no gobierna la oligarquía. Por eso se viene el pueblo de Colombia a buscar la paz. ¡Paz! ¡Viene a buscar el pueblo de Colombia! Esto que yo digo no lo van a decir allá, ni lo van a transmitir. Tenemos que buscar, decirle Santos Amaral, por las redes sociales, convertir esto en videítos y lanzarlos por Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, YouTube, etcétera, etcétera, Tele Sur. Por eso es que se vienen. Yo le digo a las televisoras colombianas, RCN, Caracol, al tiempo, a semana, ¿Por qué no sacan los videos de los miles de colombianos desplazados que han llegado a Venezuela casi sin ropa, sin medio en el bolsillo y por miles se han venido expulsados por el gobierno paramilitar de Uribe y los gobiernos de la oligarquía? ¿Por qué no sacan los videos para que el pueblo colombiano los vea? ¿Cómo llegaron a Maracaibo, a Petar y a Caracas? Buscando patria. Y en Venezuela han conseguido patria, han conseguido razón de vida, han conseguido amor. Fue el comandante Chávez y nuestra revolución que acabó con el anticolombianismo que había impuesto la oligarquía venezolana. Y nosotros no promovemos odio contra Colombia ni contra el pueblo de Colombia. Lo que promovemos es amor, respeto, reconocimiento. Cuando yo combato a los paramilitares, cuando combato a los contrabandistas, ¿Por qué será que Uribe sale y dice que yo soy anticolombiano? Yo no soy anticolombiano, jamás seré. Yo soy bolivariano, soy chavista. Lo que soy es antiparaco, anti Uribe, anti asesino soy yo. ¡Anti bachaquero! Eso es lo que soy yo. Y somos nosotros. Y amamos al pueblo de Colombia. Y estoy obligado, una en mil veces, y ustedes tienen que ayudarme a decir la verdad. Aquí, en Colombia y más allá. Nosotros me obligaron a tomar esta medida de cierre de la frontera. No se podía más. Y yo lo he dicho. Y pido apoyo del pueblo del Táchira y del pueblo de Colombia. Hasta tanto no restituyamos las condiciones mínimas para tener una nueva frontera productiva, sana, legal. Donde se practique de verdad la solidaridad y una frontera en paz. Yo no voy a abrir esa frontera. No la voy a abrir. Hasta tanto restituyamos los derechos humanos del pueblo del Táchira y del pueblo de Venezuela. Que se sepa. ¡Venezuela! 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 Tiene que haber condiciones mínimas.